En tu día a día, en tu trabajo, en tu casa, cuando utilizas tu correo Outlook, en este caso 2010, llega un momento en que tus archivos sobrepasan el espacio que maneja tu correo y poco a poco tu bandeja se va llenando. ¿Qué ocasiona esto? De que los correos demoren, que de repente ya no puede entrar más correos en tu bandeja y te sale un mensaje de que tienes que hacer una limpieza. Bueno, te voy a enseñar cómo hacer esto. Es muy rápido y muy simple. Para empezar, te vas a Archivo y abajito dice Herramientas de limpieza. Acá te dice el tamaño que tiene tu buzón. Para el ejemplo, este correo que he creado está prácticamente vacío. En tu caso, lo más probable es que de repente esté bordeando por acá los 14.8 GB, para el ejemplo de aquí, y está en color rojo. Significa que ya está lleno el correo. No va a llegar nada. Nada de lo que envíes y no te va a llegar ningún correo tampoco. ¿Cómo se soluciona? Muy simple. Hacemos clic acá donde dice Herramientas de limpieza y marcamos la tercera opción que dice Archivar. Dentro de Archivar tenemos tres pasos que tenemos que realizar. Número uno es seleccionar qué carpeta te debemos respaldar. Archivar significa que vas a respaldar todos los correos de la carpeta que selecciones y las subcarpetas que están dentro de ésta en una ruta. Acá te indica la opción inclusive Archivar esta carpeta y todas sus subcarpetas. Si tú tienes acá la bandeja de entrada y dentro tienes varias carpetitas, de repente es separado por personas, por asuntos, qué sé yo. Todo lo que esté dentro de esta carpeta que es bandeja de entrada que la estoy seleccionando, se va a respaldar. Número dos. ¿Desde qué fecha? Acá te dice Archivar elementos anteriores al... vamos a poner la fecha. En este caso yo voy a poner... todo lo que es anterior, en todo caso, lo voy a poner el día 21. O sea, significa que va a respaldar todo lo del día de hoy. Hoy ya estamos 20, ¿ok? Lo estoy poniendo así porque en mi caso no tengo muchos correos en este perfil de prueba. Y venimos a la parte número 3. ¿Dónde? Tú puedes en todo caso seleccionar la ruta donde quieres crear tu archivo. En este caso yo estoy marcando el disco D y voy a ponerle como nombre archivo 2017, como está ahí. Le damos a aceptar. Ya está ahí la ruta donde se va a grabar y qué es lo que va a jalar. Le damos a aceptar. En este caso, si te das cuenta, dice ha introducido una fecha del futuro. Esto podría causar que se archiven todos los elementos de la carpeta. ¿Desea continuar? Para mi caso puntual, sí. Para el caso de ustedes, obviamente van a marcar de repente una fecha, tal vez una semana atrás, dos semanas atrás, ¿ok? Para este caso, estoy poniendo sí para que lo que tengo actualmente es archivo. Le damos sí, vamos acá hacia atrás y vas a ver que acá bajito dice archivando. Este proceso puede demorar, si no tienes muchos correos, tal vez un minuto o dos minutos. Cuando tienes bastante correo, puede demorar cinco minutos, dependiendo la cantidad de archivos que vas a respaldar. Si te das cuenta, desapareció todo lo que estaba en mi bandeja. ¿Por qué? Porque tenía correos del día de hoy. Por eso que puse la fecha de ayer para que respalde todo lo que estaba. Y te das cuenta, te pide un día antes. O sea, dice anteriores a, si tú le pones anteriores al 20, lo que me había llegado al día de hoy no iba a saber que se respalde. En otras palabras, no iba a ser visible este tutorial. Ahora, si te das cuenta acá bajito, dice archivos. Ahí está el perfil que hemos creado. Bandeja de entrada, si te das cuenta. Todo lo que tenía se respaldó en bandeja de entrada. Y si tenía algún correo en varios importantes, como sí tenía, también. Tú vas ahora a la bandeja de entrada y está limpia. Te vas a archivo, herramientas de limpieza y acá te sale. Bueno, mi carpeta estaba prácticamente vacía. En el caso de ustedes, si han archivado una buena cantidad, de repente lo que estaba yendo tal vez pudo haber bajado a la mitad, dependiendo cuánta información estás archivando. Ahora, esto lo puedes hacer periódicamente. Significa que de repente puedes crear una carpeta cada tres meses, cada seis meses, cada año, o en todo caso respaldar esa información en la misma carpeta cada tres meses, cada seis meses, cada año. Depende cuánta información te llegue a ti cada día. Y te das cuenta, es muy simple, es muy práctico y te evita el problema de que se llene la bandeja de correo. No tomo nada de tiempo, el tutorial efectivamente va a estar demorando un poquito porque estoy explicando muy lentamente. Es muy simple, espero que te haya gustado el video, compártelo, deja tu like y suscríbete. Ya sabes que acá estoy, Julio City Net, más conocido para ti como Minoshpe en el mundo de YouTube. Muchas gracias, eso sería todo. ¡Gracias!